La gobernadora de Ileán Francisca Toro fue la encargada de la apertura del tercer simposio de innovación en la excelencia clínica organizado por el Cluster de la Excelencia Clínica y la Cámara de Comercio, evento en el que destacó los proyectos que se impulsan desde la Gobernación del Valle para apoyar la innovación en salud en el departamento. Este es un trabajo que venimos realizando articuladamente con la Cámara de Comercio, apoyando iniciativas públicas y privadas que tienen que ver con y que estamos unidos la universidad, la empresa y el Estado precisamente para hacer proyectos productivos que podamos beneficiar colectivamente a los vallecaucanos. En cuanto a la innovación en la excelencia clínica, la mandataria señaló el trabajo que se adelanta en proyectos de regalías para el análisis de 321 casos de cáncer de mama, así como de medicina regenerativa. Estamos trabajando también con la Cámara de Comercio y con las clínicas y hospitales del departamento del Valle del Cauca en un proyecto muy importante. Es el primero que se hace en el país, que es poder lograr hacer una coordinación de la excelencia clínica entre las universidades que tienen los investigadores y las clínicas que tienen los objetos de la investigación precisamente, que son los pacientes. Entonces, cuando usted coordina estos dos, los pacientes que están en las clínicas y hospitales y los investigadores que están en las universidades, pues lógicamente vamos a tener mayor productividad en investigación, en innovación de excelencia clínica. La articulación con la gobernación del Valle ha sido clave para lograr positivos resultados. El trabajo que estamos llevando a cabo con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca ha permitido que en los últimos años el Valle del Cauca se ubique como uno de los departamentos líderes en temas de cuidado de la salud, nuevas tecnologías al respecto. Durante el simposio, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la importancia de dinamizar las relaciones entre los equipos de trabajo de clínicas, universidades, investigadores y proveedores para explorar oportunidades de colaboración que mejoren la atención médica y el desarrollo de nuevos negocios en el sector salud.